La provincia de Ibrahíos, reconocida en la educación, nuevamente se destaca por su trabajo educativo en referencia a la resignificación de la escuela secundaria. En esta oportunidad, en el segundo Congreso de Educación Secundaria, Conocimiento e Inclusión Ciudadanía. Desde que se iniciara la gestión del Consejo General de Educación en el año 2008, se han procurado sostener las políticas de intervención en apoyo y acompañamiento integral a la escuela secundaria. Hoy, dando vida a esta propuesta, compartimos un espacio de reflexión y análisis con destacados especialistas y experiencias pedagógicas, teniendo como objetivos la revisión de las prácticas educativas puestas en juego en las instituciones escolares. Recuperar el sentido atribuido a la escuela secundaria de este ciclo, optimizar los modos de trabajo colaborativo en pos de garantizar las mejores oportunidades para las trayectorias de los estudiantes de este nivel. En la educación, en la educación, en la educación, en la educación, en la educación secundaria, la profesora Marcela Mangión. Buenos días a todos, a los equipos de consejo, a mis compañeros de trabajo, a los profesores, a cada uno de los que está presente y que seguramente ya primero saben quién soy, creo, y el que no, como dice la doctora, la coordinadora de la comisión curricular. La verdad que ha sido un desafío sumamente importante. Guillermo destacaba que la agenda tiene justamente este concepto, esta categoría, esta palabra, que ha cruzado fuertemente todo el trabajo que durante tres años y medio hemos estado realizando. Cuando digo hemos, es porque en realidad lo hicimos en conjunto, porque estaba destinado a trabajarse en las instituciones y porque el fundamento de hacer el proyecto tenía que ver con que fuera con todos. En este desafío surge la resignificación de la escuela secundaria, el proyecto que en realidad enmarca el desafío y la transformación posible que hasta el momento hemos podido lograr. Este proyecto era incipiente, era necesario, era urgente. No solo porque una gestión de gobierno lo planteaba desde el plan educativo, sino en realidad porque la sociedad en todo su contexto y la urgencia en la que la escuela secundaria se estaba planteando necesitaba poder hacer esta mirada y desde esa mirada poder hacer también una construcción. Cada una de las partes del todo que configuraron además el proyecto en sí mismo fue marcando el camino hacia donde se podía llegar a reconstruir parte de este proceso. Una de las cuestiones fundantes fue construir confianza. Había históricamente, quizás desde el surgimiento mismo de la escuela secundaria, todo un advenimiento sobre el sentido que tenía y sobre la población a la que estaba dirigida. Sumado a esto, advenidas leyes que de alguna manera fueron socavando los sentidos y provocando quizás, por qué no, y con todo lo que esto implicaba, un desgano por parte de quienes participamos de la escuela secundaria. Cierto descreimiento que tenía que acabar con las políticas educativas y ciertos procesos al interior que muchas veces, por muchas otras cuestiones, también fueron silenciadas dentro de la escuela. El desafío era enorme. El desafío era enorme. Esa posibilidad de poder empezar algo, de poder darle identidad, de poder reconstruirlo, pero al mismo tiempo, de que cobre sentido para con todos, fue enorme. Dentro de estas cuestiones, cuando además fuimos construyendo cada uno de los documentos que dio vida en general a los pilares en su desarrollo más epistemológico, si se quiere, estaba plasmado primero una idea, en segundo lugar un apoyo político para realizarlo y en tercer lugar la consolidación y la corresponsabilidad de todos los que participábamos del proyecto cuando lo iniciamos y que ahora está en manos de toda la provincia. Hubo discusiones, aportes, quizás en estas cuestiones también confrontaciones, todas nos ayudaron a crecer, todos hicieron que cada uno de nosotros pudiera poner lo mejor de cada uno para poder hacer la reconstrucción necesaria. Hicimos mucho camino, llegamos tres años de gestión, dos congresos y me parece que también es importante mencionar que estos dos congresos tienen una sintonía hasta en sus nombres. El primero, ustedes muchos seguramente también lo pudieron compartir, se llamaba Paradojas y Perspectivas y el de hoy Conocimiento, Inclusión y Ciudadanía. Esas paradojas nos permitieron empezar, nos permitieron estudiar, nos permitieron formarnos, nos permitieron trabajar juntos, caminar la provincia, porque si algo hemos hecho y con mucho orgullo es poder caminar la provincia. Cuando ahora aquí veo sentada a Adriana de Ordenaray, a Peto de La Paz, a Nor Madrid de Concordia y en esos tres nombres a toda la provincia, me parece que hay algo de esa identidad que tiene sentido justamente porque las palabras las controleron ustedes en cada uno de los documentos, en cada una de las normativas, en el diseño curricular, que si se quiere es lo que plasma de alguna manera el desarrollo y el recorrido, pero que en definitiva tiene el trazo de cada uno de nosotros. Imaginar una escuela deseable era parte de este proyecto de plan educativo provincial, pero en realidad había que hacer también la escuela posible. Y en esa tensión de lo deseable y de lo posible, que en realidad seguramente quienes están después en las conferencias podrán dar mucho más, digo, mucho más desarrollo y muchas más palabras para poder trabajarlo, nosotros fuimos haciendo un desafío al interior de la provincia. Cada una de estas cuestiones se transforma hoy en poder pensar una escuela para todos, en necesitar pensar esa escuela para todos con calidad, en poder ligar necesariamente la transmisión del conocimiento a esto, porque la escuela se debe a eso, porque cada uno de nosotros se debe a eso, y que ese conocimiento y esa ilusión nos lleve a poder decir que estamos formando mejores ciudadanos. Nos lleve a poder decir en el plural, y en un plural de modestia que comparto con cada uno de los que está presente, porque en realidad cada uno desde su lugar pudo y puede construir y reconstruir ese sentido de lo posible, de la calidad, del conocimiento y de la mejor ciudadanía. Tener en claro el lugar que tiene la escuela, con el esfuerzo que implica en lo cotidiano, tener en claro que es una apuesta, y que esa apuesta seguramente se lleve mucho de nuestro sueño, mucho de nuestro esfuerzo, es tener en claro que el proyecto de la resignificación tuvo sus pasos, y que en esos pasos también estuvieron en los componentes plurales. Plasmar los cuatro documentos nos permitió de alguna manera sentar los pilares, que de alguna otra forma dieron lugares posibles, a contar espacios, como dice una colega, el encuentro necesario, urgente, y que nunca debería terminarse, entre los jóvenes, los adolescentes y los docentes. Esta sociedad necesitaba poder pensar esta escuela secundaria, una idea lo hizo posible, una gestión política lo consolidó, y ahora es responsabilidad de 22.000 docentes en la provincia, dentro de los cuales fueron todos los 800 presentes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.